Que tengan un gran concierto de la noche, que la verdad que hay mucha gente que lo está esperando desde hace mucho tiempo. Ok, muchas gracias por estar aquí, por acceder a tocar esto en la mañana, no en la mañana, pero... Es bueno, porque nos aceleró para esta noche. Quiero decir que está bueno, que es una especie de precalentamiento para esta noche. Y esperamos que ustedes tengan un gran concierto de la noche. Gracias. Y queremos decir que le hemos dado, que queda el compromiso que le hemos dado, lo que avisó Uriel, que le hicieron tres muñecos, que se los hemos dado para que los tenga. Son tres piezas únicas, de medio descosido, que le han hecho la figura, y se lo están llevando para que los hijos hagan vudú, y si seguían sin hablar, lo iba a hacer yo, con un pinche cadáver. Están muy contentos con los muñequitos, así que... Dentro de un ratito, nosotros vamos a una tanda, cuando regresemos, están tocando aquí para todos nosotros, en Porten, un día de lluvia, cuando son las 13.17 en todo el país. Están muy contentos con los muñequitos, así que, cuando son las 13.17 en todo el país.